Música Próxima semana inicia el mantenimiento a las carreteras de Santa María Xalapán Así lo dio a conocer el ingeniero Jorge Mario Delgado, jefe regional de Caminos Y también Maynor Monroy, gobernador departamental de Jalapa El ingeniero Jorge Mario Delgado, el jefe regional de la dirección general de Caminos Con sede en Gutiapa, ahora en Galapa, ingeniero Una actividad importante que se inicia en Galapa Que tiene que ver con la reparación de tramos carreteros en áreas rurales Específicamente Santa María Xalapán Cuéntanosle a los jalapanecos al respecto Sí, este, pues, buenos días a todos los vecinos de aquí de Galapa Quiero comentarles de que nos encontramos acá Coordinando lo que es el rodado de la maquinaria Que vamos a darle mantenimiento a una ruta priorizada Que es la CRJAL 13, que corresponde a Santa María Xalapán Esto, pues, por instrucciones del señor ministro Y para poder atender esos caminos que han estado en el olvido Entonces, en este momento estamos coordinando para poder Trasladar la maquinaria y darles la atención que se merecen Ingeniero, también dentro de la respuesta a esta gestión Está el trámite de gestión por parte del líder comunitario Roberto González Por un lado, y también el gobernador departamental y el diputado Milton Guerra Tenemos entendido Sí, claro, sí Precisamente, nosotros hemos tenido acercamiento con las autoridades locales Así como el diputado Milton Guerra Que yo recibí una llamada de él Indicándome que, pues, nos daba el apoyo, ¿verdad? Para poder tener un apoyo logístico En el sentido de poder, digamos, contar con un respaldo Más que todo Con las autoridades superiores En ese sentido, pues, el señor gobernador Se coordina lo que es la custodia y el resguardo de la maquinaria Porque, como todos tenemos entendido De que son bienes del Estado Tenemos que darle el caso ¿Qué comunidades se piensa cubrir en este tramo, en este proyecto? Sí, prácticamente tenemos, arrancamos de que es el Arenada, San Chico Capistal Grande Y hay otro, pues, no se me viene ahorita a la mente ¿Cubrirá en el área también de lo que es el Talpezal y Talpezate? Yo creo que sí Yo creo que sí, porque son 30 kilómetros los que se van a atender Son 30 kilómetros ¿Se ha conseguido en esta reunión que han tenido la anuencia del apoyo Por parte de los comunitarios de Santa María Chalrón? Claro que sí Por eso, precisamente, hoy estamos reunidos aquí con el líder comunitario Para que ellos nos, como beneficiarios, pues, nos den el apoyo En el sentido de que ellos, como son los del lugar Conocen y nos pueden alertar en cualquier situación En el apoyo, pues, de que, digamos Ellos, como líderes, poder organizar a la gente, ¿verdad? Y, pues, tener ahí la maquinaria Pues, cualquier cosa que ellos vean anómala, pues, no van a estar informando Ingenieros, ¿para cuándo tienen contemplado el inicio? Precisamente, fíjense que nosotros tenemos contemplado arrancar el lunes 10 Y tenemos programado un lapso hasta el 8 de septiembre, ¿verdad? Eso lo tenemos programado Del 10 de julio al 8 de septiembre Señor Morroy, gobernador departamental de Jalapa Señor gobernador, una reunión hoy en la que se trae buenas noticias Para lo que es los comunitarios Los resultados de las gestiones que se han estado realizando Para las mejoras de caminos rurales Aquí la reunión tiene que ver con pedir apoyo Para el resguardo de maquinaria Para que no pase lo que pasó algunos años Que hasta se robaron una máquina Pero ya usted tiene resultados concretos ¿Qué es lo que piensan hacer para coordinar la seguridad de la maquinaria? Y cuéntele a los jalapanecos, pues, de esta gestión Sí, efectivamente, ¿verdad? En estos momentos estamos acá en reunión con el delegado regional El delegado acá departamental, ¿verdad? De caminos En donde la verdad es que yo ahorita acabo de felicitar al delegado regional Porque yo recuerdo que en el mes de enero yo fui a hablar con él Para ver si podía incluir en el proyecto de este año, ¿verdad? Para la aventura Y gracias a Dios ahorita ya se trabajó la aventura Yo considero que el día lunes empezamos acá en Santa María de Chalapando Donde se estará trabajando las carreteras que son de Sachipo a Los Isotes Y decirles, ¿verdad? De que estamos trabajando grandemente Y ya ahorita acabo de llamar al comisario Para ver cómo podemos coordinar Para que cuando venga la maquinaria que la podamos trasladar Ahí sí que sin ninguna novedad para el lugar donde se estará trabajando ¿Se estarán gestionando, aparte de estos tramos, otros tramos para este año? Y el recapeo de tanto que se ha mencionado la carretera en Jalapa-Monjas Sí, le digo de que incluso ustedes pueden ir a ver, ¿verdad? Por lo menos de acá de Jalapa para San Pedro Pinula Ya están bachando, ¿verdad? Están trabajando los de Covial Si Dios lo permite en estos días Digo yo que se estará haciendo el recapeo de monjas para acá, para Jalapa Y le digo de que se está coordinando Incluso, gracias a Dios, ahorita ya está subido el evento De San Luis y Lutepec en San Pedro Pinula, ¿verdad? Para ver qué empresa va a ser la carretera esa Y le digo de que estoy gestionando Todo lo que pueda para el departamento de Jalapa Para los T21, los chapines y el mundo